Un equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha trabajado los últimos seis meses en la recuperación de esqueletos de habitantes enterrados hace más de 2.500 años en un predio a las faldas del Cerro Zacatenco en la Ciudad de México. Que podamos ver a la población, porque casi siempre se ve como la gran pirámide y el rey y el tlatoán y en este caso se nos olvida también a veces a los arqueólogos, a los antropólogos, se nos olvida que la gente es la que hace, los gobiernos, que es la que hacen los países, que es la que hacen las aldeas en este caso, se nos olvida que es la gente del común. Fuimos afortunados en encontrarnos a estas personas y nos pueden decir, con las debidas preguntas nos pueden decir las respuestas que nosotros necesitamos para conocer de su vida. Los especialistas del INAH recuperaron 145 esqueletos pertenecientes a recién nacidos, niños de 3 a 10 años y jóvenes de adultos, hombres y mujeres que poblaron una de las primeras aldeas de la Cuenca de México. Se trata de la zona de enterramiento de la antigua aldea de Zacatenco, la cual fue habitada hacia el periodo preclásico medio entre 800 y 500 años antes de Cristo. La exploración resulta una oportunidad importante para los siete arqueólogos y tres antropólogas físicas que trabajan en la investigación, porque desde hace más de 50 años no se había localizado uno similar, Notimex.